Soy Dios Todo Todo lo que tengo en la vida, mi esperanza escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo diré contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero, como no me has herido, y lo que te he presido, no te puede importar. Muere, esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Atendeme